¡Increíble! ¡Un rey impostor! Jamás creí vivir lo suficiente para ver uno de ellos Su majestad, debe estar hambriento Yo sé dónde encontrar tripulantes deliciosos de los que se puede alimentar Sígame, por favor Odio hacer el trabajo de vigía Es tan aburrido, aquí nunca pasa nada Ahorita podría estar en casa tomando café caliente y ricas y deliciosas galletas Blanco, ¿qué es eso que está ahí atrás? Oh, déjate de tonterías, no caeré de nuevo en esa estúpida broma ¿Pero qué diablos es esa cosa? Eso que ves, amigo, es un rey impostor Y tú, tú ahora no eres más que un tripulante muerto ¿Y este imbécil de dónde rayos ha salido? ¡Bemonios! ¿Quién rayos eres tú? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.